Les estamos presentando, y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR, 750 AM. Como ustedes saben, nosotros en Y así nos va, hicimos mucho seguimiento y seguimos haciendo esa revisión del caso de Matthew Heath, ya hoy en día excarcelado, trasladado a los Estados Unidos, además en una negociación que causó revuelo, porque fue la famosa negociación que trajo de vuelta a los sobrinos de Cilia Flores a Venezuela, y sobre ese caso de Matthew Heath, nosotros hemos cortado bastante tela en este programa. De hecho, luego de que se produce su excarcelación, conversamos con otros familiares de los involucrados en el caso que permanecen detenidos, y hay personas todavía detenidas por ese caso. Ese caso de Matthew Heath, nosotros lo hemos conversado con el doctor Guillermo Heredia, quien hoy nuevamente nos acompaña, a quien le damos la bienvenida, y sobre quien quisiéramos, o con quien quisiéramos arrancar, justamente con este tema, doctor Heredia, que es que, amén de que Matthew Heath ya está en el territorio de los Estados Unidos de América, todavía hay presos, todavía hay detenidos por el caso que involucró lo que el régimen llamó la conspiración del gringo espía, llamada así, repito, por el chavismo. Buenas tardes, doctor Heredia, ¿nos escucha? Buenas tardes, buenas tardes, Daniel, buenas tardes, amigos, buenas tardes, audiencia, buenas tardes a todos. Exolucró a Matthew Heath, luego de que Matthew Heath ya es enviado a los Estados Unidos, ¿qué ha pasado con los demás detenidos por este caso? Porque se supone, uno parte de la lógica, no como abogado, sino como ciudadano común, que es que si ya Matthew Heath es enviado a los Estados Unidos, uno supone que el caso debería prescribir o el caso debería, pues, ya cerrarse porque no hay culpabilidad, no es culpable ni Matthew Heath ni son culpables las otras personas. Pero eso es lo que dice la lógica, lo que ocurre en los hechos es otra cosa. ¿Qué ha pasado en este caso? Bueno, mira, la lógica siempre tiene que estar acompañada con la realidad. Si la lógica no la adecuamos a la realidad, tiendemos a confundir la opinión pública. He oído opiniones que han hecho que, perdón, este es un proceso, eso es un montaje. Tanto es así que yo demostré en proceso, en audio, como un hecho notorio comunicacional, que la presión de Matthew fue del 9 y el acta de aprehensión es de fecha 11, cuando hicieron todo un movimiento otro detenido. Te voy a explicar bien para que la audiencia esté bien clara. Matthew John Heath no fue indultado, no fue amnistiado. Matthew John Heath no murió. Matthew John Heath no fue sobreseído. Matthew John Heath, en el caso de que hubiera sido un detenido de acción privada, no fue perdonado. Él estaba en proceso. El fiscal, con competencia nacional en esa materia de terrorismo, hizo una petición de una medida humanitaria. Yo me sorprendí porque esa medida yo la había pedido, una medida humanitaria, en razón de su condición psiquiátrica severa, extrema, que él incluso intentó contra su vida. Y no me había dado respuesta. Así, pues, me entero en la madrugada de un buen día que había habido una, se había ejecutado una revisión de medidas a petición del fiscal. Les explico a toda la audiencia qué es una revisión de medidas. Un otro código orgánico de procesos penales permite, en el artículo 242, en nueve supuestos, la revisión de las medidas cautelares, por una menos gravosa, siempre y cuando garanticen la comparecencia y los fines del proceso. O sea, yendo a los extremos, para que proceda la privación judicial, preventiva de libertad, se revisa la medida, se llama medidas cautela sustitutivas, y se ejecuta de acuerdo a la modalidad. A Mathew, el fiscal pidió para él la ignominada del 242 de la novena, en la cual simplemente tenía que presentarse ante el tribunal. Pero en vez de pasar de presentarse ante el tribunal, me entero que es llevado a un avión, y el avión con vuelo, según el plan de vuelo, y según fue hecho público por el régimen, vía San Vicente y Granadina, donde se habría producido un canje de prisioneros. En este punto, voy a hacer una observación de tipo profesional, personal y moral. Solamente se intercambia el prisionero en tiempos de guerra. Solamente se intercambia el prisionero cuando hay una guerra, y se intercambian los prisioneros, los de aquí y los de allá. El resto son tratados que deben ejecutarse. Si Matthew John Hitch hubiese sido condenado, hubiese sido canjeado por alguien, no canjeado, enviarlo a Estados Unidos a que cumpla su condena allá, para ser tratados en ese sentido. Acaba de ejecutarse uno con Perú, hubiese sido tratado con Cuba. Si Matthew John Hitch hubiese sido insultado, él hubiese sido deportado. Si Matthew John Hitch hubiese sido amnistiado por ley de amnistía, se hubiese sido deportado. Indulto es perdón. Amnistía es extinción de la acción penal por ley. Eso es una facultad legislativa. Cuando el presidente está habilitado, puede amnistiar. En este caso, Matthew recibió una medida cautela sustitutiva, con la cual su causa no cesó, no terminó. Y está entonces en la situación de que el proceso debe haber continuado con él el lunes siguiente. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando llegamos al tribunal, y el juez nos manifiesta todo, que no hay audiencia porque Matthew no comparece. ¿Qué le parece? Por supuesto que esto ha creado un malestar justificado. Una decisión justificada en nueve hombres, nueve venezolanos, nueve personas inocentes, nueve padres, nueve hermanos, nueve hijos, nueve tíos que están en este momento en ominosa prisión, algunos en yares, otros en el rodeo, esperando a ver que vuelva a iniciarse el juicio que se interrumpió por razón de que no lo continuaron porque a mi juicio no saben qué hacer. Ahora, abogado Heredia, fíjese lo siguiente. Usted nos dice que usted prácticamente se enteró al igual que nosotros que a su defendido se lo habían sacado de Venezuela y se lo habían entregado al gobierno de su mina, canje de prisionero, porque no se puede llamar de otra manera. Ocurrió, según lo que usted ha podido hablar o conocer posteriormente con su defendido Matthew Heath, a él lo sacaron de Venezuela a un punto intermedio y allí fue literalmente intercambiado. ...porrezado, llamémoslo así, o de prisionero, en el concepto que yo acabo de explicarle. Es un negocio, es un negocio, un negocio de Estado a Estado, es una operación, es un canje, es un negocio, por negociación, te doy este y me das aquel, te doy este y me das el otro. Se produjo en una conversación en la cual no estuve presente. Yo hice varias peticiones de libertad, pedí revisión de medidas, pedí medidas de seguridad, custodia de Matthew, en el hospital militar donde se encontraba, en tratamiento, en sedación, incluso bajo observación psiquiátrica, se encontraba. Me entero, como nos enteramos todos, nos desayunamos todos, con un vuelo, un avión oficial, que llevaba a San Vicente y la Granadina, y allá, otro avión, este, de Estados Unidos, un Gulfstream, este, llevaba a los otros, personas, y en la pista se produjo la operación. Lo demás es historia, amigos. O sea, un intercambio real. Toma a tu gringo, dame a mi sobrino. Eso fue lo que ocurrió. Claro. Y ahora, entonces, uno, pero entonces, doctor, disculpe, disculpe, porque las cosas como son. El principal acusado fue liberado y fue enviado a los Estados Unidos. Por lo tanto, nunca se pudo hacer un juicio donde se demostrara culpabilidad o comisión alguna de delito. No es lo que indica la lógica este humilde servidor sin ser abogado. Lo que indica la lógica es que no habiendo delito demostrado y no estando ya él hace rato en libertad. ¿Qué excusa usa el régimen para no liberar a estas nueve personas, a estos nueve venezolanos? Cuando te hice, cuando te hice explicación de que Mateo no fue amnistiado, me fue indultado, no hubo perdón de ningún tipo, sino una cautelar, decía que el proceso seguía para todos, incluso para él. Aquí nadie fue declarado inocente. Aquí no hubo pronunciamiento sobre la inocencia de nadie, ni siquiera de él. Aquí no hubo pronunciamiento que extinguiera la acción penal. Explico, explico, a la opinión pública, a los que son legos. La acción penal, una vez que se activa, solamente llega a fin por los términos que establece la extinción o por la sentencia. La sentencia condenatoria o es absolutoria o es condenatoria. Y se extingue por vía distinta la sentencia de acuerdo a los mecanismos previstos en el Código Agríneo Procesal Penal para la extinción de la acción penal, amnistía, indulto, muerte del procesado. En este caso, el proceso estaba en la fase final, estaba en fase de evacuación, de recepción de pruebas. Estamos casi cerca allá de las conclusiones. Estábamos casi cerca de la sentencia y antes de que nada de eso pasara, se produce la liberación de Matthew, se produce la interrupción del proceso por quebrantamiento de la continuidad porque el tribunal tiene que explicar por qué se quebrantó el proceso porque no debió quebrantarse. ¿Entiendes? Y ahora hay una situación más detallada todavía. Es cierto, la palabra injusto suena desde el punto de vista moral es injusto que él haya sido liberado de los demás que esté entretenido. Es verdad, es verdad, es injusto, pero el problema es el siguiente, que la medida no alcanzó a los demás. La injusticia estuvo en la forma con el Ministerio Fiscal, hizo la petición. ¿Por qué el Fiscal Ministerio Público hace una petición para Matthew y no a todos? Esa es la pregunta que debemos habernos hecho todos nosotros, la pregunta que debemos hacernos, porque cuando estamos haciendo una defensa en estrado, nacemos en el razón del colectivo. En el caso de Matthew es detenido en un taxi con cuatro personas más. Todos ellos según el acta falsa elaborada por el DGCIN, había un lanzacohete, había un explosivo, había una amedralladora, había otras cosas. Nada de lo que había cuando lo tuvieron. Cuando lo tuvieron no existían ninguno de estos elementos. Pero entonces, los tres compañeros de Matthew todos fueron acusados por lo mismo delito. Luego empezaron a capturar otras personas que tienen que ver que si la dueña del carro o que la esposa de la dueña del carro con todos los procesados. Un ingeniero inocente. Mira, la detención más absurda de este hombre, ingeniero Sarga. Y uno Sarga es herido porque le aparece un número de teléfono en una libreta. El número de teléfono que cargaba a Matthew. Luego nos enteramos que el ingeniero Sarga días antes había tenido un incidente político porque había concurrido a un acto con Guaidó. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Se trata de un juicio? ¿Se trata de una celada? ¿Se trata de una cacería? ¿De un linchamiento político? Póganle el nombre que ustedes quieran. Lo que, como abogado, desolidarizo con todos ellos. Estoy de acuerdo que respecto de todos ellos se provocan también medidas cautelares. De hecho, el proceso tiene que reiniciarse porque se interrumpió. Pero tendrían que separar la causa ahora de Matthew John Hitch. Tenía que separarla porque al no haber, y debo aclararlo, amigos, al no haber extinción de la acción penal, al no haber amnistía, al no haber indulto, la acción está viva, el juicio está vivo, está vigente, lamentablemente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Una persona que aparece injustamente detenida porque cuando detienen a estos muchachos allá en el cabal o buscarlo allá a punto fijo para que por un ron para venderlo allá en la frontera, pues ellos vivían de eso. Por el simple hecho de conocer a uno de los detenidos, fue apresado también el teniente Reynaldo Finol. Entonces, le digo, yo voy a seguir la defensa de Reynaldo Finol, voy a solidarizarme con los demás, con los ocho otros nuevos procesados que eran diez en total. Vamos a pedir revisión de medida para todos, vamos a pedir el beneficio del alcance de la medida por razón de la igualdad y lamentablemente, amigos, lamentablemente hay que ir al juicio porque el juicio no está extinguido. Bueno, abogado Herrera, nosotros hemos dejado un justo. Mire, yo le hago un desafío al fiscal y se lo dice al juez. Cualquier persona que active un link que salió en todos los portales de todos los portales de noticieros locales de Falcón y Zulia del 9 de septiembre de ese año, van a ver cómo la Guardia Nacional hace la publicación, la notificación de la detención de estas personas y solamente tenían un teléfono de tal. Eso se llama hecho notorio comunicacional. El hecho notorio no es objeto de prueba, se invoca. Como digo, uno se indica, involucra e impulsan a 9 personas mamá. Abogado Heredia, muchísimas gracias. Abogado Heredia, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, pero no, estaremos siempre pendientes, abogado Heredia, de seguir conversando, se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero estaremos siempre pendientes de los avances que tenga este caso. vamos al corte amigos y ya venimos con más de Yací Nos Va. Yací Nos Va.